¿Qué es lo que le hace falta al DLS 22 amigos? Muchos ya sabemos que le hace falta grandísimas cosas para poder ser un juego top y seguirle los pasos, aunque es difícil que le vaya a seguir los pasos a las grandes empresas como E-Football, FIFA Una de esas cosas que le falta al DLS son mejores tácticas mejores efectos en el balón, mejores celebraciones porque son las mismas desde hace casi toda la saga En fin, son muchísimas cosas que le hace falta al DLS Vamos a analizar el DLS 22 lo que tiene Primero que nada, puedes editar tu jugador si no sabías lo puedes editar solamente puedes editar lo que son los botines, qué color de botines y el dorsal del jugador Otra cosa también los balones, creo que son nomás tres colores si no me equivoco está el blanco, el naranja y el amarillo creo que el amarillo con negro Aquí voy con todo esto que les estoy mostrando de lo que se puede hacer en el DLS de editar a los jugadores o de los balones Vamos ahora a ver lo que son para mejorar el estadio En fin, voy a ponerles esta captura para que vean Es todo lo que tiene esto, el DLS para que puedas mejorar el estadio, el edificio comercial, el médico, etc. Pero faltaría una cosa que yo creo que a muchos les va a gustar Una tienda para poder comprar, como les mencioné hace unos momentos balones, para poder comprar balones para poder comprar tacos o botines como lo conozcas en tu país de diferentes colores o no importa la marca pero que haya diferentes diseños Yo creo que si lo llegaran a incorporar tendrías que pagar con gemas Ya ves que aquí con gemas casi todo es comprar con gemas Pero no estaría nada mal comprarte tu balón, comprarte los tacos que más te gusten O también que nos den como una opción para poder jugar eventos y ganar ya sea recompensas de esa tienda Que ojo amigos, si hay tienda en el estadio Si ustedes ven aquí esta captura que les estoy poniendo Este tipo de gradas es una tienda Hay una tienda de bebidas energéticas y la otra es de ropa, playeras, todo eso Se me ha descargado esta luz de acá, una disculpa Seguíamos en este tipo de gradas que puedes comprar No hay ninguna opción de que puedas comprar algo de estas tiendas Esto es lo que muchos quisiéramos amigos ¿Qué prefieren más ustedes? ¿Una tienda como la que les acabo de explicar? ¿De balones, de tacos o de otras cosas que puedan incorporar? ¿O la opción de crear un jugador? Lo leo en los comentarios Que ojo, la opción de crear un jugador no está descartada Veremos que es lo que sucede mis amigos ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que prefieren en el DLS 22-23? Que siga creciendo esta hermosa comunidad del DLS Me despido amigos, cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima Un próximo video directos del DLS 22 Que casi ya lo estamos haciendo para jugar amistosos o los eventos Suscríbanse al canal, dejen su buen me gusta Y vamos para arriba amigos Vamos pronto por esos 50 mil suscriptores También estoy haciendo directos en mi segundo canal Costa MX En la descripción del video les dejaré el link de ese canal Para que vayan Porque también ahí estamos jugando, subiendo videos Y estamos, estoy haciendo una serie del GT San Andrés El clásico Estamos haciendo en vivos, jugando misiones A ver hasta dónde llegamos Y si logramos pasarla Ese es el objetivo Ahora sí me despido Y cuídense mucho amigos Hasta la próxima ¡Gracias!